Número 7. El día en que Moshe acabó de erigir la morada, la ungió y la consagró con todos sus utensilios, así como el altar y sus enseres. Después de ungirlos y consagrarlos, los capitanes de Israel, los cabezas de casas ancestrales, es decir, los capitanes de las tribus, los que estaban a cargo de la inscripción, se acercaron y trajeron sus ofrendas delante de Yahvé. Seis carretas de tiro y doce bueyes, una carreta por cada capitán y un buey por cada uno. Cuando los trajeron delante de la morada, Yahvé le dijo a Moshe, Acéptalos para el uso de la carpa de reunión y dáselos a los levitas según sus respectivos servicios. Moshe tomó las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. Dio dos carretas y cuatro bueyes a los gershonitas según requería su servicio. Y dio cuatro carretas y ocho bueyes a los veraritas según requería su servicio bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Pero a los queatitas no les dio ninguno, porque su servicio era el de los objetos más sagrados ellos cargaban en los hombros. Los capitanes también trajeron las ofrendas de dedicación para el ungimiento del altar. Cuando los capitanes estaban presentando sus ofrendas ante el altar, Yahvé le dijo a Moshe, que presenten sus ofrendas para la dedicación del altar, un capitán cada día. El que presentó su ofrenda el primer día fue Nachshon, hijo de Aminadab de la tribu de Yehudá. Su ofrenda a un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario. Llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Nachshon, hijo de Aminadab. El segundo día hizo su ofrenda Netanel, hijo de Zduar, capitán de Itzhakar. Presentó como su ofrenda un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario. Llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Netanel, hijo de Zuar. El tercer día fue el capitán de los Zebulonitas, Eliab, hijo de Gelón. Su ofrenda, un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario. Llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso. Un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. El cuarto día fue el capitán de los Reubenitas, Elitzur, hijo de Shedur. Su ofrenda, un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario. Llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso. Un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elitzur, hijo de Shedur. El quinto día fue el capitán de los Shimonitas, Shlumiel, hijo de Zurishadari. Su ofrenda, un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario. Llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Shlumiel, hijo de Zurishadari. El sexto día fue el capitán de los Gaditas, Eliasaf, hijo de Deuel. Su ofrenda, un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario. Llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día fue el capitán de los Efraimitas, Elishamá, hijo de Amiut. Su ofrenda, un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario, llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elishamá, hijo de Amiut. El octavo día fue el capitán de los Manashitas, Gamaliel, hijo de Pedatzur. Su ofrenda, un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario, llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedatzur. El noveno día fue el capitán de los Biniaminitas, Abidán, hijo de Guidoní. Su ofrenda, un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario, llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Guidoní. El décimo día fue el capitán de los Biniaminitas, Abidán, hijo de Amishadai. Su ofrenda, un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario, llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahi Eser, hijo de Amishadai. El undécimo día fue el capitán de los Asheritas, Pagiel, hijo de Ocrán. Su ofrenda, un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario. Llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso. Un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día fue el capitán de los Naftalitas, Ajirá, hijo de Enán. Su ofrenda, un plato de plata que pesaba 1.430 gramos y un tazón de plata de 770 gramos por el peso del santuario. Llenos ambos de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso. Un buey de la manada, un carnero y un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Un chivo para una ofrenda por el pecado y para su sacrificio de bienestar, dos bueyes, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ajirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de dedicación para el altar de parte de los capitanes de Israel, cuando fue ungido platos de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharones de oro, 12. Plata por plato, 1.430 gramos por tazón, 770 gramos. Plata total de las vasijas, 26.400 gramos. Los 12 cucharones de oro llenos de incienso, 110 gramos por cucharón. Total de oro de los cucharones, 1.320 gramos. Total de animales de rebaño para ofrendas quemadas, 12 bueyes, de carneros, 12, de corderos de un año, 12, con sus correspondientes ofrendas de comida, de chivos para ofrendas por el pecado, 12. Total de animales de rebaño para sacrificios de bienestar, 24 bueyes, de carneros, 60, de chivos, 60, de corderos de un año, 60, esa fue la ofrenda de dedicación por el altar, después de su ungimiento. Cuando Moshe entraba en la carpa de reunión para hablar con él, oía la voz que se dirigía a él desde encima de la cubierta que había sobre el arca de la alianza, entre los dos querubines, así él le hablaba.